Y una de las canciones con muchísimo respeto, claro que sí, para todos ustedes Y se llama Soy Mencho, márquenle mi compa Dicen que soy muy violento La verdad pa' que les viento me enciende caliente Si me respetan respeto, si no para que les cuento, les sonríe Si señor soy michoacano, ya ya le vengo chingando de hace mucho tiempo Soy un hombre de trabajo, de palabra y no me rasgo, yo soy mento Soy aquel que le pelea el gobierno, que le sobra huevos Soy aquel que tiene mucha gente peleando el terreno Soy aquel que apunta de balazos, se ganó el respeto Y ya les dejé demostrado, no ocupo ni mencionarlo Les pegué una recia Ahora tiemblan los soldados Cuando miran mi comando, ni se acerca Me gusta pelear los gallos Las carreras de caballo Música de viento Traigo un equipo armado Calibre cincuenta cuentes, se han traído Soy aquel que le pelea el gobierno y que le sobra huevos Soy aquel que tiene mucha gente peleando el terreno Soy aquel que apunta de balazos, se ganó el respeto Soy aquel señor de Michoacán Me apodan el Mencho Música de viento 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 Música de viento